Esta es la nueva Sony A7R5 con una resolución de 61 megapíxeles. Graba en 8K a 10 bits en 422 y cuenta con un nuevo tipo de enfoque automático construido a base de inteligencia artificial. Vamos a probarla ya. Pues me vine a Querétaro y quiero aprovechar para probar esta nueva cámara en un partido de fútbol con luz de día. También la probé en una sesión de fotos y video con ellas dos. Y para rematar me la llevé a la semifinal en el Estadio Azteca para ver qué tal funciona de noche. Vámonos con las características principales. Es una cámara con sensor full frame con resolución de 61 megapíxeles. Es capaz de tomar hasta 10 fotografías por segundo y hasta 583 fotografías seguidas en RAW reducido. En otras palabras, puedo hacer esto hasta 583 veces sin parar. Sony nos comparte que este nuevo sistema de enfoque basado en inteligencia artificial puede entender y detectar las partes del cuerpo de una persona, como los ojos, las orejas, los brazos, las piernas, los pies, etc. Y es así como puede predecir el movimiento humano para lograr un enfoque dramáticamente preciso. Esto en temas de deporte, como el trabajo que yo hago, pienso que es buenísimo, porque la misma cámara está prediciendo el movimiento del jugador así vaya corriendo rapidísimo. Y las probabilidades de que se desenfoque ahora son mínimas. De un tiempo para acá, cuando el equipo local mete gol en el Estadio Azteca, utilizan una iluminación como estrobos, lo cual para un fotógrafo puede resultar bastante incómodo por dos cosas específicamente, el enfoque y la exposición correcta de la fotografía. Mira las fotos. A pesar del cambio de luz, ninguna sale desenfocada. Así que 10 de 10 para esta nueva tecnología. Ok, ahora te quiero hablar de lo que me voló la cabeza, el video. 8K, 24 cuadros por segundo. Amazing. Amazing. También graba a 60 cuadros por segundo en 4K. En cuanto a los perfiles de color, me gusta que incluye el S-Cinetone y el S-Log 3, que personalmente es el que uso siempre porque puedo manipular el color a mi gusto y siempre obtengo ese resultado cinemático que tanto distingue a las cámaras de Sony. También cuenta con un estabilizador de imagen de hasta 8 pasos de compensación. La pantalla LCD de 3.2 pulgadas es touch y viene con una nueva interfase un poco más amigable o práctica para modificar tus parámetros de manera mucho más rápida. Y mi parte favorita es que se puede voltear, así que también es una buena opción de cámara para bloguear, como lo hice aquí. ¿Qué opinan que estamos grabando con una cámara en 8K? No sé qué es, pero lo averiguaremos en tu TikTok. Ok, quiero que esto sea algo diferente. Ahorita quiero aprovechar esta luz del sol que está cayendo en el atardecer y lo que quiero hacer es tomar como una sesión de fotos y videos sencilla, con tachones, con balón, para que puedan ver el detalle de esta cámara. Vamos a ver qué tal. ¿Sabes? Una, dos, tres. ¿Qué hay en el atardecer? A ver, a ver. A ver, con el tachón y yo lo agarro en el tema. Dos, tres. ¡Qué súper! Una, dos, tres. ¡Vuelve! ¡Eso! ¡Eso es! Me gusta que el botón de rec está aquí arriba y esta nueva modalidad de cambio entre fotografía y video es bastante eficiente, porque con un clic estás en foto y con otro ya regresaste a video. Cuenta con entrada HDMI, entrada de micrófono, audífonos, micro USB y mi favorita, entrada USB-C. Por medio de este puerto puedes cargar la cámara, utilizarla como webcam para streamear o transferir tus imágenes a la computadora. Viene con dos entradas para memoria CFexpress tipo A que también funcionan como entradas para memorias SD. Creo que esta es una excelente cámara para personas que buscan la mejor calidad de imagen, tanto de video como de fotografía. Así que si buscas una nueva cámara híbrida para tu equipo de trabajo, esta puede ser una muy buena opción para ti. Por último, quiero agradecer a Sony por prestarme esta joyita de cámara por unos días para probarla y sacar el mejor provecho de ella. Aún así, quiero aclarar que este no es un video patrocinado, es una reseña con opiniones meramente personales. Yo que por lo general hago fotografía y video en mi trabajo, siempre tengo que cargar con varias cámaras y varios lentes. Ejemplo, ahorita estoy grabando con mi Sony FX3, que es parte de la línea de cine de Sony. Entonces, cuando tengo que hacer foto, también tengo que cargar con mi equipo de fotografía. Y creo que la Sony A7R5 viene a solucionar este tipo de problemas, porque puedes conseguir buenas fotografías y buen video en un mismo cuerpo. Entonces, bueno, dime qué opinas en los comentarios. Si te gustó la información, por favor dale like y suscríbete para que puedas ver más videos de este tipo en mi canal. Bye. ¡Gracias!